¿Qué tal mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de este canal con lo mejor de los esports en México y América Latina llamado Techstroke. Esta semana las competencias en el mundo de los esports se pusieron bastante intensas. Ya tenemos definidos los playoffs para la Clash Royale League, dio inicio el campeonato mexicano de Rainbow Sixish y tenemos toda la acción y el resumen de la segunda jornada de la liga latinoamericana de League of Legends, entre otras cosas más. Así que, ¡comenzamos! La Clash Royale League En fin, ellos jugaban por su honor en contra de Misfits Gaming, quienes también ya tenían asegurados el primer lugar del Grupo B, así que este juego bien pudo ni haber pasado y a nadie le hubiera afectado. Pero bueno, en un partido mucho más relevante y uno de los mejores que he visto en la CRL, Tribe Gaming se jugaba el invicto y el liderazgo del Grupo A en contra de un Real Crimbetis que se jugaba la clasificación a playoffs. El partido comenzó con un Crimbetis ilusionándose, dominando el 2 contra 2, atacándolos con el globo y quedándose con una torre muy temprano en la partida. Pero al final fueron víctimas de sus malas decisiones en defensa y Tribe demostró que sigue siendo una máquina. En el 1 contra 1, Pedro también ilusionó a la gente de Real Crimbetis ganando la primera partida, apoyándose en gran parte en los murciélagos, que hicieron daños considerables a la torre de Júpiter King, para así romper la racha de partidos invictos de Júpiter. Y justo cuando parecía que Pedro se llevaba el 2 a 0, Júpiter King se levantó de las cenizas y aprovechándose de un error de Pedro al posicionar mal su torre infernal, dio una remontada histórica forzando al tercer partido, en donde terminó de demostrar por qué es considerado el mejor jugador de la CRL West, llevándose una victoria muy bien trabajada en un final dramático. ¿Será que veremos la revancha de este partidazo en playoffs? Y en otro dramático partido, el Team Liquid se enfrentaba a Dignitas, en un partido que definiría quién pasaría a playoffs y quién se iría a descansar a su casa. El panorama lució un poquito más complicado para el Team Liquid, ya que necesitaban forzosamente de ganar por 2 a 0 para clasificarse playoffs. En cambio, Dignitas, con un 2 contra 1, pensaba. Y aunque en un principio, en el 2 contra 2, parecía que Dignitas empezaba con el pie derecho y se llevaría la primera partida, el Team Liquid supo responder y en los últimos segundos se llevó una torre para arrebatarle así la primera partida del 2 contra 2 a Dignitas. Para la segunda partida del 2 contra 2, las emociones fueron aún mayores, en una partida torre por torre, con un Team Liquid defendiéndose de una manera magistral y remontando de una manera magnífica para llevarse una victoria muy bien trabajada y merecida, en una de las mejores partidas de la CRL West que hemos visto. Ya hablando de grandes partidas en el 1 contra 1 entre Lince y Egor, fue también uno de los mejores enfrentamientos y más dramáticos de este torneo. La primera partida fue tan cerrada que al final pudo ser para cualquiera, ya que Lince se quedó a solo 29 puntos de daño en la torre para poder ganarle a Egor. Y por si esto no fuera suficiente en el segundo juego del 1 contra 1, Lince se llevaría la partida ganando por solo 22 puntos de daño, dejando así la última partida del set como la definitiva para saber quién avanza a playoffs. En la partida definitiva, ambos jugadores repitieron Maso, pero al parecer Lince no pudo soportar la presión que tenía encima y fue derrotado en la tercera partida por un Egor, que nunca sucumbió ante la presión y echándose al hombro al Team Liquid llevándolos a los playoffs. Y en el partido que definiría el tercer lugar del grupo B y por lo tanto el último clasificado a playoffs, SK Gaming protagonizó una victoria implacable en contra de Pain Gaming, lo cual les aseguró el último lugar en playoffs y así mandar de vacaciones a la gente de Pain. En un partido donde el ganador clasificaba y el perdedor se regresaba a casa, las emociones tampoco faltaron, ya que la primera partida del 2 contra 2, SK Gaming salió victorioso tras darle la vuelta al final y ganar la partida por solo 20 puntos de daño. Y en la segunda partida, en lo que pareció una repetición de la previa, Pain Gaming dejó ir el triunfo en los últimos segundos y SK Gaming con una frialdad impresionante supo darle la vuelta y hacerse con el triunfo. En el 1 contra 1, Surgical TS poco pudo hacer para ayudar a Pain Gaming, ya que se topó con un Morten quien mostró superioridad a pesar de ser una partida muy pareja, pero aprovechándose de los errores de Surgical contraatacando de manera letal. Al final, SK Gaming avanza a playoffs. Estos son los resultados completos de la quinta semana. Y así quedan definidos los playoffs al término de esta emocionante jornada. Los playoffs se llevarán a cabo los días 11 y 12 de julio y se jugarán de la siguiente forma, con Tribe Gaming quien cerró como mejor equipo del torneo, esperando rival entre el ganador de la partida entre Space Station Gaming y el actual campeón Team Liquid. Y en la otra llave tenemos a la sorpresa del torneo Misfits Gaming, quien espera rival del ganador de la partida entre Real Cream Betis y SK Gaming. Cabe resaltar que las partidas de playoffs serán en formato Best of 5 o mejor de 5, por lo cual se van a poner bastante chingonas. Y al fin dio inicio el campeonato mexicano de Rainbow Sixish y comenzó junto, ya que la primera partida de este campeonato fue el clásico entre Aceris vs Infinity Academy. Esta es ya una vieja rivalidad, donde la verdad es que Infinity tiene un poquito de sus hijos Ateris. Con todo y todo Aceris se perfilaba como el favorito para ganar esta partida, ya que Infinity se renovó por completo y todo su roster es nuevo. La primera partida del torneo empezó con Ateris defendiendo e Infinity atacando en el mapa Villa, que fue selección de Infinity. La primera muerte del campeonato se la adjudicó Kev de Ateris al sorprender a Atlas subiendo las escaleras. Aunque la primera ronda se la llevó Infinity, a pesar de que tuvo problemas para ubicarse en el mapa, en los enfrentamientos lo hicieron muy bien. Ateris empezó muy flojo, ya que no fue sino hasta la quinta ronda, donde empezaron a meter las manos después de una pausa técnica causada por fallas en la conexión de Scar de Infinity, lo cual al parecer les ayudó, ya que a partir de este momento empezaron a controlar el show dando una épica remontada. Quizás fueron a hablarle a sus mamitas. En el segundo mapa la cosa no cambiaría pronto, ya que Ateris se llevaría las primeras dos rondas dejando a Infinity seis rondas sin respuesta. Para la ronda 3 del segundo mapa, Infinity regresaría motivado al camino de la victoria para tomar el rol de atacantes con un marcador provisional de 4 a 2. Después del cambio de roles, Infinity despertó aprovechando las concesiones otorgadas por un Gabo que al jugar bastante agresivo regaló demasiada posición y puso en serios apuros al cuadro de Ateris. Al final esto no sería suficiente para llevarse la victoria en el segundo mapa, pero sí el empate, lo cual ayudaría para no permitir que Ateris se llevara los tres puntos. Uno de los partidos que tenía especial interés en ver era el de México Esports Team, o MET, ya que tras la renovación y cambio de dueños esperan grandes cosas de ellos. Este sábado realizaron su debut en contra de Pixel Esports y aquí tenemos el resumen. Esta partida empezó en el café Dostoyevsky, pick de la gente de Pixel, con el equipo MET atacando y Pixel a la defensiva. Todo parecía indicar que MET empezaría esta competencia con el pie derecho, ya que dominó las primeras tres rondas sin obtener respuesta de la gente de Pixel, pero a partir de la cuarta ronda despertarían para llevarse las siguientes tres rondas y comenzar el cambio de lado, esta vez Pixel en ataque, con un marcador de 3 a 3. Poco duró la emoción, ya que al parecer el ataque no fue la fortaleza de Pixel en este mapa, y así fue como el equipo MET se llevaría la victoria 7 a 4. Para el segundo mapa, Villa, pick de MET, las cosas cambiarían drásticamente, ya que después de que MET empezara ganando la primera ronda, no sé si se confiaron, hicieron enojar a Pixel o qué pasaría, pero se les vino la noche encima, perdiendo 5 rondas al hilo y poniéndose abajo 6 a 1. Para cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde, y se llevaron una estrepitosa derrota en el segundo mapa de 7 a 2, para un resultado final de un empate con sabor a derrota. Curiosamente en ambos partidos, en el mapa Villa, que es un mapa con características más bien defensivas, los equipos que más partidas ganaron y puntos sumaron fueron los que estaban en ataque. Pero en fin, el segundo día de competencias comenzaría con la esperada partida entre los faraones de Estral Esports en contra de uno de los favoritos del público, los leñadores, Timbers Esports. La partida se llevaría a cabo en los mapas de Villa, Pick de Timbers, y Clubhouse, Pick de Estral, empezando con Timbers a la defensa y con un Estral al ataque, el cual cuenta con un nuevo roster con tres de los campeones del México Challenger, Sigma, Toski y Pixi, aunque Timbers también tiene un campeón en su alineación, y este es Raven, quien por cierto, fue puesto a prueba muy temprano en el partido al quedar 5 contra 1 en la primera ronda, pero poco pudo hacer para defenderse y evitar que Estral comenzara ganando la primera ronda. Timbers intentó despertar ganando la segunda ronda, pero al parecer eso solo sirvió para hacer enojar a los faraones, ya que obtuvieron el triunfo en las siguientes cuatro rondas sin respuesta, para poner el marcador parcial 5 a 1, pero los leñadores no estaban muertos, ya que a pesar de estar abajo 6 a 2 y a una sola ronda de perder, protagonizaron una emocionante remontada para terminar el primer mapa en empate con un marcador 6 a 6. Para el segundo mapa, Clubhouse, Pick de Estral, los leñadores llegaron motivados después de la hazaña conseguida en el mapa anterior, ya que comenzaron ganando las primeras dos rondas, aunque esto solo serviría para hacer más triste el resultado final para Timbers, ya que a partir de la ronda número 3 bajaron un poco el ritmo, dándole tiempo a Estral de reaccionar, oportunidad que no desaprovecharon y que les permitió eventualmente darle la vuelta para llevarse el mapa en la ronda 11 con un marcador de 7 a 4. Y así, a manos de Pixi, con su ronda ace, matando del solo a todos los operadores rivales, Estral se lleva la victoria parcial y los dos puntos. Y así terminó el que para mí fue el mejor partido de la jornada, donde ambos equipos demostraron que son serios contendientes al título. Al parecer a todos los equipos se les ha estado complicando la defensa, ya que pudimos observar a lo largo de la jornada que todos los equipos tuvieron serios problemas defendiendo, mientras que a la hora de estar en ataque pudieron sumar más partidas y más puntos. Y la última partida de la jornada, y también una de las más esperadas por ver el debut de Chivas Esports en este campeonato, se llevó a cabo en mapas diferentes a los que habíamos estado viendo en las partidas anteriores, siendo con su lado el Pick de Ateris y parque temático el de Chivas. También cabe resaltar que Villa quedó fuera de la selección, que había sido un mapa que habíamos estado viendo en absolutamente todas las partidas anteriores. La partida comenzaría con Chivas defendiendo, y con una Ateris que al parecer no se iba a guardar nada ni tendría compasión del equipo debutante, ya que desde el principio se lanzaron con todo y ganaron la primera ronda. Pero Chivas despertaría pronto para emparejar las cosas en la segunda ronda, se llevaría a la tercera, y a partir de ese momento entrarían en un toma y daca, llevándose una ronda cada equipo hasta la ronda 10, donde Chivas tomó una ventaja temporal de 6 a 4, la cual no volverían a soltar, ya que en la siguiente ronda se harían con la victoria en el primer mapa con un marcador final de 7 a 4. En el segundo mapa, que es un mapa nuevo, diseñado para ayudar un poco al equipo que defiende, parque temático, selección de Chivas, quienes buscarían llevarse los 3 puntos y empezarían atacando, aunque sin mucho éxito desde un inicio, ya que Ateris comenzó ganando las primeras 3 rondas con unas Chivas que no despertaron sino hasta la cuarta ronda, pero poco les duraría el gusto, ya que Lua, de las serpientes, despertaría para junto con Guicho llevar de la mano a su equipo al triunfo con 11 kills cada uno, dejando el marcador final de 7 a 4, arrebatándoles el triunfo y arruinando el debut de las Chivas. Y estos son los resultados después de la primera jornada, donde tenemos que Ateris derrotó a Infinity Esports, Met empató con el equipo de Pixel, Estral Esports derrotó a los Timbers y Ateris empató en su segundo partido en contra de Chivas Esports. Y así queda la tabla de posiciones al término de la jornada, con Ateris a la cabeza y Timbers en el fondo de la tabla. Pero no se dejen engañar por esto, ya que Ateris tiene ya dos partidos jugados y en realidad esto apenas comienza. Y este domingo se llevó a cabo la final del torneo Rey de Reyes de Free Fire en México, donde los 20 mejores jugadores del país nos mostraron todas sus habilidades. Para poder llegar aquí se tuvieron que enfrentar en cuatro rondas anteriores a más de 3.800 personas. Tres de esas rondas fueron en modo Battle Royale y la cuarta y esta última en modo Rush Hour. En lo más destacado de la primera ronda, la cual se jugó en el mapa Bermuda, Anthony Martínez, quien buscó el cierre de la zona, se llevó el primer bulla, con una racha de tres victorias seguidas. Jonathan empezó muy bien, pero al final quedó en segundo lugar, prefiriendo la curación en lugar de quedarse dentro del área. Giovanni pudo haber conseguido mejor posición, ya que se encontraba a un costado de la zona, pero al final no logró posicionarse, aún así consiguió tres bajas a lo largo de la partida. La segunda ronda se jugó en el mapa Purgatorio, con Sembravo llevándose el segundo bulla y acumulando tres bajas en esta agresiva partida. Anthony lo hizo muy bien consiguiendo tres bajas. Giovanni, quien se llevó cinco bajas, no consiguió llegar a la zona segura como en la primera partida, pero supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó para castigar a los otros jugadores. Sembravo lo agarró desde abajo, ya lastimado y sin posibilidades, así logrando obtener el bulla. La tercera partida jugada en el mapa Bermuda fue muy activa, ya que en la zona donde quedaron todos los jugadores era muy pequeña. Al final de esta partida, a Haciel le caía Chucky castigándolo por arriba y así logrando generar dos bajas, pero luego siendo atacado por la espalda por Levi, dejando a Jonathan caminando por la victoria y obteniendo el tercer bulla. En esta partida jugada en el mapa Purgatorio, Giovanni se lleva el cuarto bulla casi asegurando su lugar en la primera posición. Vimos también a Jonathan atorado con el coche, intentando sacar el arma, pero así acaba siendo eliminado por la tormenta. Otro que se destacó en esta partida fue Sembravo por su forma de jugar tan agresiva, aunque al final no consiguió entrar en la zona. Gape se lleva cuatro bajas en esta partida y Wildrem, quien logró castigar a Haciel, al final fue sorprendido por Giovanni, así consiguiendo el bulla. Sorprendentemente en la quinta partida jugada en el mapa Bermuda, Mariachi se lleva el bulla, jugador que había desaparecido de la tabla, les hacía más difícil la posibilidad de ganar a los otros jugadores, aunque tenía muy pocas posibilidades de entrar en los primeros lugares. Giovanni logró tres bajas en esta partida, pero quedó rodeado por varios jugadores, siendo Mero Mayo quien logra acabar con él. Anthony buscando un mejor posicionamiento se quedó al descubierto y Jonathan aprovechando con un brinco y escopetazo logró castigarlo, adjudicándose con estas dos bajas, lo cual le permite no estar tan alejado de los primeros lugares, aunque luego fue interceptado por Mariachi quien consiguió el penúltimo bulla. En la sexta y última emocionante partida, la cual se jugó en purgatorio, Dallas se llevó el bulla. Giovanni, quedando en novena posición, logró solamente una baja que probablemente ya llevaba bastante buscándola, ya que logró vengarse de Mariachi. Jonathan, en un triste intento de acabar con Anthony, terminó siendo eliminado por este mismo en una batalla donde nadie resultó beneficiado, ya que Anthony terminó siendo alcanzado por la tormenta. Dallas, en un duelo con el Mero Mayo, logró acabarlo obteniendo con estas cuatro bajas y llevándose así el último bulla. Y el Rey de Reyes de Free Fire en México es Giovanni. Así queda la tabla al final del torneo, con Giovanni en primer lugar como Rey de Reyes, Anthony en segundo y Jonathan en tercero. ¡Ah, chinga, puros nombres en inglés! ¿De qué se trata esto? La semana pasada fue el Rey de Reyes en Estados Unidos y todos los nombres estaban en español. ¡Qué chingos estamos jugando! La segunda jornada de la liga latinoamericana de League of Legends dio inicio con la partida entre unos azules, que vienen sorprendiendo a todo el mundo, en contra de los billetudos de Infinity. Esta para mí fue la mejor partida de la jornada. Ambos equipos venían invictos y con la necesidad de probar que lo pasado en la jornada anterior no fue mera coincidencia. La partida comenzaría con un azules muy activo en los primeros minutos de juego, presionando el carril inferior y al jungla rival desde un inicio. Pero el carrilero superior de Infinity, Straight, con un Renekton, aprovecharía un descuido de Icebox para conseguir la primera sangre y obtener una ventaja muy grande en la partida, llegando a estar tres niveles arriba de Icebox y su Gangplank. Esto le permitiría a Infinity tomar la delantera de la partida tomando objetivos. Un Heraldo de la Grieta les daría la primera torre ampliando aún más la ventaja de Straight. Pero Azule sin desesperarse siguió en su juego. Poco a poco, intercambiando objetivos, empezarían a emparejar la desventaja de oro en la partida. Con un Infinity tomando la iniciativa en las peleas de equipo, Cotopaco y su Echo, emboscando a Azules por la espalda, parecía que la partida sería para ellos. Sin embargo, en un descuido de Infinity, que Azules aprovecharía al máximo, gracias a Cody con su Azir, que bien posicionado le daría la vuelta a la batalla de equipos, consiguiendo un exterminio para reclamar al Baron Nashor. Esto les daría la ventaja que Azules esperaba, con un Cody repartiendo muchísimo daño. Solo era cuestión de una buena batalla de equipos para poder quedarse con la partida de la mano de Cyphers con Jarvan y una muy buena iniciación, eliminando a White Lotus y a Genfix bajo la segunda torre del carril central. Solid Snake poco pudo hacer para evitar que cayeran sus compañeros. Esto les daría la ventaja definitiva para poder cerrar la partida. Pues una partida en la que Infinity no supo aprovechar la ventaja de su carrilero superior y que al contrario de eso, Azules aprovechó todos los errores de Infinity y así les cortó la racha de partidos que llevaban ganados. Y en otro partido, Rainbow Seven se enfrentaba en contra de Extend Esports. Rainbow Seven al fin utilizando un roster completo sin suplentes y Extend con un hambre de victorias. En realidad, ambos equipos la necesitaban. Victoria bastante fácil para Rainbow Seven, ya que logró ganar las tres líneas y de poco a poco fueron sacando objetivos. Extend sufrió mucho, no lo dejaron hacer casi nada. 25 minutos duró la partida, lo cual para una liga profesional de League of Legends es muy poco tiempo. Extend se llevó un solo asesinato y ni una torreta pudieron derribar. Y por otro lado, Rainbow Seven demostró cómo se trabaja en equipo llegando a tener una diferencia de oro de 11 mil por encima de Extend y enseñándonos el Rainbow Seven que estamos acostumbrados a ver. Otra partida bastante interesante fue la partida entre Furious Gaming vs Isurus, la cual incluso pudiera ya ser considerada un clásico, ya que la rivalidad entre estos dos equipos ha crecido bastante en los últimos años. Recordemos un poco de cómo le fue a estos dos equipos en la primera jornada. Primeramente, no olvidemos que Furious empezó con el pie izquierdo tras sufrir una horrorosa derrota en contra de Extend, quien es su rival directo del descenso. Y ahora comienzan esta jornada en problemas, ya que tienen que empezar a sumar para salir de esa zona. Por otra parte, Isurus, a pesar de venir de una dolorosa derrota en contra de All Knights, vienen con toda la actitud a aplastar a Furious. Una de las grandes motivaciones que tiene Isurus es que Odi, su junglero, es uno de los más experimentados de toda la liga y sabemos bien que la posición de jungla es clave para definir una partida. Odi también tiene sus propias motivaciones, ya que anunció que este será su último torneo y se retira del mundo competitivo de LoL. Apuesto a que quiere llevarse ese trofeo a su vitrina antes de irse. La partida inicia con todas las ganas de Furious, con su junglero Dragon Min y su Bolivar, generando la primera emboscada para el equipo de Furious de una manera sorpresiva. Aprovechándose de que Giral no tenía visión en el Tribush. Este usa su destello para evitar el control de Camille, pero al ser una emboscada muy sorpresiva, Furious quiere aprovechar esta oportunidad y se mete hasta la cocina. Se genera un diveo de Dragon Min tanqueando todo el daño de la torre y dejándolo a nada de morir, lo que le permite a Cerito ganar el oro de la kill y generar un poco de ventaja para el carrilero superior. Hay que hacer nota del reward de Bolivar, ya que es un cambio en sus habilidades. Ahora ya no cuenta con la pasiva que le permite tener mucha regeneración de vida al estar en estado crítico, pero en cambio se le agregó la desactivación de las torres con su ulti, lo que le permite realizar diveos más agresivos. Furious aprovechándose de su composición de control de masas, toma el primer dragón. Error de Furious del dejar que Isurus se roba el varón Nashor, pero sorpresivamente responde a Furious de una manera impresionante en una batalla de equipo en el carril central. El primero en iniciar es Cerito con su Camille, lanzándose de cara a todo el equipo enemigo, hasta quedar solo uno a uno contra el Corki de Seiya y casi se lo solea. Para seguir la jugada, Furious comienza a castigar a Isurus hasta terminar llevándose el asesinato de Jiral, y al tener esa ventaja, se llevan sin ningún problema al dragón de los océanos, una jugada de Isurus del todo por el todo, y a pesar de que estos tenían el bufo del varón, no pudo hacer frente a esa iniciación sorprendente de Cerito. Nuevamente Isurus quiere volver a robarse el varón de manera sigilosa, pero en esta ocasión Furious está más atento y responde a esa jugada, haciendo que Isurus se tenga que replegar por ahora. Evitando ese robo de varón, Isurus baja a la jungla de Furious cerca del Blue, y nuevamente Cerito se las vuelve a aplicar y se lanza otra vez contra Isurus. Luego llega M para asistir a Cerito con su Galio e intentar llevarse el Corki de Seiya, pero resisten gracias al Atrox de Jiral. Isurus decide bajar hacia la torre de segundo grado de Mid, y son sorprendidos por la ulti de Nobody, donde deja muy lastimado al equipo de Isurus, y nomás por no dejar de lastimar a Isurus, Cerito le pone una correteada al Atrox de Jiral hasta alcanzarlo, y el maldito de Cerito se lleva a Jiral como si nada, sin batallar. Aún teniendo esa ventaja de 5 contra 4 favor Furious, se decide no generar el asesinato del varón. Isurus empieza a soñar al dragón de los océanos, para lo cual Furious responde de una manera precavida, y nuevamente Cerito se le avienta a Isreal quitándole casi la mitad de la vida, lo que lo deja en mala posición. Furious toma ventaja de esta agresividad de Cerito para asegurar la muerte del dragón. En cuanto se asegura el dragón, Cerito se lanza contra Jiral, seguido del Wombo Combo de M con su Galio terminando de asesinar a Jiral, para luego buscar a su siguiente víctima, y vemos volar a Cerito nuevamente al más puro estilo Shingeki no Kyojin para terminar de enganchar a Isreal de Wara. Después de engancharlo va por Slow para acabar de asesinarlo, y así terminar el enfrentamiento con 4 asesinatos a favor de Furious. Este es el Furious que estábamos acostumbrados a ver, un gran cambio con respecto a la primera jornada. Al principio notamos a Furious como que quiere y no quiere llevarse al varón, pero luego se notan sus negras intenciones, generar baiteo con el varón para así poder exterminar a Isurus cerrando la partida, consiguiéndolo de una manera muy espectacular, aprovechando el poder de su composición con las iniciaciones de Cerito y el tanqueo excesivo de Dragon Mint, terminan asesinando a 3 jugadores de Isurus y ganando el bufo del varón. Y con esta última jugada cierran la partida y la victoria para Furious ganando el clásico. Este triunfo de la calavera los llevaría bastante motivados al domingo a enfrentar al actual campeón All Knights, quienes hasta ese momento serían invictos y quienes nos tenían preparada una sorpresa, ya que se incorporaría para esta partida el carrilero central Kiefer, quien acababa de llegar a México. Aunque quizás eso no fue del todo beneficioso, ya que el carrilero no tenía ni 24 horas en el país y esto no le dio ni tiempo para practicar con sus compañeros de All Knights. Nuevamente lo vuelve a hacer Cerito, llevándose la primera muerte de la partida al aprovecharse de un error de Jisoo que quedó bajo de vida después de un tanqueo por parte de Dragon Mint. All Knights controla la partida en objetivos y en oro, priorizando el derrumbe de las torretas de su rival y asesinando a cada dragón que apareciera. Aún cuando Furious tenía la mayoría de los asesinatos realizados, nos demuestra el campeón que el juego se gana por objetivos y no por las muertes realizadas. Dragon Mint no quiso repetir la fórmula de alimentar a Cerito con asesinatos y dejar que los carreara, ya que la composición de Furious estaba centrada en el juego temprano en realizar emboscadas. Pero Dragon Mint no se aprovechó de eso, en cambio All Knights tenía una composición de toma de objetivos, lo cual se demuestra cuando Jisoo se equipó en su juego de runas el hechizo para hacer más daño a las torres y con la ayuda de su ulti aportaba apoyo global a sus compañeros de equipo. Pero se debe destacar que a pesar de no controlar los objetivos, Furious castigaba muy bien mediante asesinatos a All Knights en cada descuido de mal posicionamiento. Con unas iniciaciones de M con su Corki en donde su principal objetivo es el ADC y así desestabilizar la formación de All Knights, asegurando objetivos de poco a poco como lo fue el dragón de las montañas. En esta jugada Furious comienza a dar señales de vida, el Furious que se vio el día sábado en la partida contra Isurus. Y se vuelve a repetir, All Knights realiza un avance por carril medio para derribar la torreta de grado 2, lo cual consigue y se llevan a la bolsa la quinta torreta, pero al replegarse hacia el río Mid, Furious decide ir al varón Nashor a hacer un robo muy rápido, por lo cual All Knights responde, pero con una jugada sigilosa de Cerito con su Renekton se abalanza sobre Alive y con esto compra un poco de tiempo ya que distrae a All Knights del varón. Dragon Min asegura del varón para su equipo, quedando Grel expuesto y asesinado. Furious convence la persecución por los demás miembros del equipo rival, Cerito no va a descansar hasta lograr asesinar a Israel de Alive, que lo persigue hasta lo más recóndito de la grieta, a Alive le es imposible escapar debido a que se quedó sin mana. Esta jugada le cuesta el bufo del varón y la caída de 7 torres y 2 inhibidores, central e inferior al equipo de All Knights. Al final de la partida se vuelve un enfrentamiento de estira y afloja, en el cual los objetivos que están a punto de aparecer son clave, tanto en Dragón de las Montañas, que daría el bufo de mayor protección al equipo que lo asesine, y el varón Nashor, que cerraría la partida a aquel que adquiere ese bufo. Y sí señores, el dragón cae con facilidad a manos de Furious y durante la pelea del varón mueren ambos junglas. Y a esta altura de la partida, el oro pasa a papel secundario y todo queda en que aquel que haga un exterminio, saque ventaja con asesinatos u obtenga el sabroso bufo del varón, se llevará la victoria. Pues sí señores, en contra todos los pronósticos, y a pesar de la pésima muestra de habilidad que nos dio Furious la semana pasada, esta jornada, tanto el sábado como el domingo, la calavera nos demuestra, o mejor dicho, renace de sus cenizas para demostrarnos que está vivo, y que lo ocurrido en la partida pasada no fue solo suerte, que viene con todo. Pues eso fue todo lo que teníamos preparado esta semana mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos, no olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal, y sobre todo y más importante aún, dejarnos aquí abajo en los comentarios que les está pareciendo el programa, o de que ligas o juegos, torneos les gustaría que habláramos. Suscríbanse al canal, faltan 10 u 11 personas para poder llegar a los 100 suscriptores y realizar el sorteo de los audífonos gamers que están esperando a un nuevo dueño, así que no lo piensen más, suscríbanse. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima y vean más esports carajo. ¡Suscríbete al canal!